¡Hola amigotoides! Ya sé que me diréis que encuadre un poquito mejor el plano, pero dejadme que aparque durante un momentito semejante aberración planil para hablaros de una cosa que me hace un tanto ilusión. Ya os he contado que ando en los ratos libres, preparando un cómic que me apetece mogollonaco, que dibujo desde hace mogollonaco y que estoy disfrutando mogollonaco. Y si me seguís en alguna de las redes donde publico mis mamarrachadas en vídeo, sabréis que suelo usar referencias para hacer los dibujines, y que la gran mayoría de las veces en vez de dibujar dicha referencia en Pinterest, por ejemplo, está muy bien por otro lado, o en la CIA, lo que yo hago es usar la cámara para tomarme a mí mismo como referencia. Atrás quedaron los especitos en la mesa del dibujante para ver las expresiones de referencia. ¡Que viva la tecnología! ¡Coño! Y como un parte de tecnología es de lo que estamos hablando, os tengo que enseñar esto, o mejor dicho, a este. ¡Sí! ¡Es la espada de uno de los personajes de mi cómic! ¡Es una maravilla! Pero ¿cómo es posible? Pues que en vez de usar Pinterest o una cámara, lo que hace mi querido hermano mayor es imprimir cositas en 3D, y el otro día se me presentó con la espada de Palatark para que la usara como referencia. ¡Ay, es como quiero a mi hermano que hace cositas tan chupilerentes como esta! Y ahora se me plantea una dualidad de emociones. Por un lado me bulle el alma de Felicidad y Alcarabía, siendo un friki de las espadas, el tener la espada de Baltark, el villano de mi cómic. Y por otro lado siento la congoja y la presión abisal, porque ya no tengo excusas y me sale como el culillo si tengo que dibujar al villano cuando empiece a dar mandobles, sabrazos y cuchilladas. Y eso que ni es un mandoble, ni es un sable, ni es un cuchillo, es una espada de un solo filo. ¿Y para qué os cuento esto? Diréis. Aparte de para presumir de juguetitos nuevos y de hermanos guays, pues esto me lleva a la tontuna del día. ¿Por qué? El mundo se divide en dos tipos de dibujantes. El que alimenta su ego mirándose en el espejo o en la cámara, adorando su apolimio cuerpo de narciso, mientras busca gestos o posturas de referencia para sus dinetitas, o los que devoran la pantalla en un scroll interminable, buscando referencias en el Pinterest o en las EA, sacrificando para siempre sus cervicales en la característica genuflexión, rompeespaldas de quien se pasa media vida delante de la pantalla. O también podéis ser simplemente de los que saben dibujar sin tener que estar buscando referencias. No hay nada de malo, tanto la una como la otra. ¿Y tú? ¿De qué tipo eres?